Otro gran programa de las superestrellas de la lucha libre, el programa de las mil emociones. A través de Tele11, vívelo con las superestrellas. Primero comenzaré por informarte lo que verás durante este programa. Si tienes una grabadora, por favor, comienza a grabarlo, porque verás interesantes especiales de tus luchadores favoritos. Un especial bastante simpático del Mighty Igor. Un especial de leñador Joe LeDuc. Verás en acción a Tony Atras, Mr. USA. También verás una tremenda lucha donde el francés Rick Martel se enfrenta a Terry Funk. Y además, amigos, verás entrenamiento de Castillo. Verás entrevista de Carlitos Colón Castillo. Verás el Chiqui Sports Shop. Y interesantes entrevistas con el resto de las superestrellas de la lucha libre profesional. Muy importante que sepas que ya están a la venta los boletos para la cartelera de cierre de temporada para el Estadio Irán Víctor. Domingo, diciembre 21, en el Estadio Irán Víctor. Puedes conseguir las taquillas ya en todos los Golden Skillet del área metropolitana y también de Arecibo, Manatí y Caguas. Repito, las taquillas ya están a la venta para el cierre de temporada Estadio Irán Víctor el domingo 21 de diciembre. Las taquillas las puedes conseguir ya en todos los Golden Skillet del área metropolitana, también de Arecibo, Manatí y Caguas. O puedes llamar al teléfono 721-6103. 721-6103. Teléfono 721-6103. Tremenda cartelera que no debes perderte. Durante el programa te vamos a repetir la cartelera y en el cierre del programa te daremos cualquier información que nos llegue en último momento. Amigos, ¿qué te parece si vamos ya a la primera lucha de tu programa? Y con ustedes el especial del campeón peso completo de Puerto Rico, el poderoso Mighty Igor. ¡Suscríbete al canal! 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 first of December you will be putting on the line the world's junior heavyweight title will you take on the ex champion in beta number three I need to say no more because I am bilingual and speaking of the belt I am the world's junior heavyweight wrestling champion and I'm sure it's your pleasure to stand next to me Hugo Bueno, Frankie de Tom Pro Lancaster insiste en cuanto a su calidad, que él habla español. El señor nos ha sorprendido con eso, y dice que él va a defender el campeonato mundial junior completo contra el Inves de 3, que lo único que va a conseguir en el Inves de 3 es otra golpiza, una soberana golpiza a manos de él, y que él es el campeón mundial y va a seguir siendo el campeón mundial junior completo. Bueno, aquí está la sorpresa, el señor entendía español. Milagro que yo no me metí con uno de mis chismes en español, porque es capaz que ese señor me dé en la cara. Dice que su esposa es cubana, por eso es que él habla español un poco, y nos dice que en cuanto al Inves de 3, ya ustedes saben los insultos que él dijo del Inves de 3, que iba a retener el campeonato mundial junior completo. Amigos, continúa la mejor lucha libre del mundo. Capital Sports Promotions presenta las superestrellas de la lucha libre, en el Estadio Municipal Irene Víctor, domingo 21 de diciembre a las 5 y 30, cierre de temporada, en la lucha estelar, lucha de venganza, la pareja atómica Carlitos Colón y Huracán Castillo Padres se enfrentan al vaquero Stan Hansen y Chiqui Star. En revancha, el sensacional Invader número 1 se enfrenta al terror de Jason el Terrible, en lucha de riña, Bruiser Brody se enfrenta al monstruo Abdullah de Butcher. Por el campeonato de Puerto Rico, el poderoso Mike Deigor defiende contra Rambo Ron Starr. Mr. USA Tony Atlas se enfrenta al karateka ninja TNT. Por el campeonato de Norteamérica en parejas, Miguelito Pérez y Big Red defienden contra Dory Funk y Terry Funk. Por el campeonato de Norteamérica, el sensacional Mil Máscaras reza al campeón Joe LeDuc. Por el campeonato mundial junior completo, el Invader 3 reza a Frankie de Tomper Lancaster. Los hermanos Youngblood se enfrentan a The Assassins. El supermédico se enfrenta al ex rubio Eric Embry. Ringside, 20 dólares. Entrada general, 10 dólares. Menores de 12 años, 4 dólares. Boletos a la venta en todos los gold skillets del área metropolitana y también Arecibo, Manatí y Caguas. Todos los caminos conducen al Estadio Municipal y a Edmonton. Cierre de temporada, domingo 21 de diciembre a las 5 y 30. Completo de Norteamérica, el leñador Joe LeDuc. ¡Gracias! 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 o si él nos va a enseñar la sorpresa. Vamos hacia esta cinta. Amigos televidentes, nos encontramos en el Muscle Factory Gym, aquí en Santurce, precisamente a nuestro lado, un gran amigo de la lucha libre profesional, el señor Rolando Pérez, que fue precisamente, no solamente que es el propietario del gimnasio, sino que también es Mr. Puerto Rico en Física y Cultura 1986. El saludo para la fanaticada de la lucha libre. Un saludo muy cordial a la fanaticada de la lucha libre, en especial a los de Muscle Factory. Bueno, gracias aquí por presentarnos, como siempre, a venir a nuestro gimnasio. Estamos aquí porque nos ha citado el Invader número uno. Como ustedes saben, él tiene una sorpresa para Jason, el terrible. Y hemos estado aquí haciendo tiempo, hablando con el dueño, porque todavía el Invader uno no ha salido a darnos las entrevistas. Así que estamos mirando el reloj, se nos está haciendo un poquito tarde, tenemos otras responsabilidades, pero no dudamos que él se va a presentar. ¡Wow! Me has dejado sin palabras. Sin palabras. Bueno, déjame felicitarte. La verdad es que, en cuanto a lucha se refiere, tú te las inventas. Y yo no creo que ni Jason ni Chiquet nunca contaron que tú ibas a inventarte algo así. Doña Melida, esto es increíble. Bueno, ya no es sorpresa. Ya como tú lo sabes, todos los fanáticos se están dando cuenta de la sorpresa que te vengo diciendo por dos semanas. Pues como todos los fanáticos saben, Jason, cuando me enfrentaba con él, me partió la frente con la máscara esa que él usa. Y ha hecho mucho daño aquí en Puerto Rico con la máscara esa. Y yo dije que tenía una sorpresa, y ya no sorpresa, porque esto es lo que yo voy a usar el día 21 de diciembre, cierre de temporada. Tú sabes que esa lucha tiene mucha importancia para mí. Ya que se trata del campeonato de la televisión. Y si Jason se cree que me va a jobar, el campeonato de la televisión está muy equivocado. Porque Jason, mira, yo quiero que si estás mirando la televisión te des cuenta. Como estoy, es de la manera que yo voy a subir así en el día 21. Y recuerdo una cosa que tiene muy importante, que es cierre de temporada. Y no quiero terminar en un hospital cuando se termine esta lucha. Por eso es que me voy a proteger bien protegido. Porque yo sé que la máscara esa hace mucho daño. Ahora, Jason, tú demuéstrame a mí, y demuéstrame al pueblo de Puerto Rico, y demuéstrame a los fanáticos de la lucha libre, si eres un luchador mejor que yo. Y como lo puedes demostrar, es derrotándome legalmente en el medio de gente. Pero recuerda, que no puedes usar la máscara esa. Porque si trata de usarla, no me puede hacer daño. Porque yo quiero fotógrafos, que des un coso, para que todos los fanáticos vean lo que yo voy a usar el día 21, cierre de temporada. Bueno, y además está en la parte de atrás, también tiene protector. La parte de las orejas, la parte de la cara, la cabeza, está forrado, protegido completamente. Lo que falta saber, Nović, es que suene la campana, y que todos los fanáticos estén ahí dándome el apoyo. Que cuando se termine esa lucha, los fanáticos aquí en Puerto Rico se van a dar cuenta quién es Jason el Terrible, o quién es el invader número uno. El deporte número uno con la mejor fanaticada del mundo, aquí a través de Tele11, vívelo, con las superestrellas de la lucha libre. Capito Sports Promotions presenta las superestrellas de la lucha libre. En el Coliseo Pachín Vicente Ponce, este viernes a las 8 y 30, cierre de temporada en el área sur, en la lucha estelar, los eternos rivales. El acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón, se enfrenta al monstruo, Abdulanate Butcher, y en sensacional batalla campal, de 22 luchadores, en dos cuadriláteros, 25 mil dólares para el ganador, participarán mil máscaras. El Invader 1, Mighty Igor, Tony Atlas, Miguelito Pérez, Big Red, los hermanos Youngblood, el Invader 3, Supermédico, TNT, Jason el Terrible, Ron Star, Chiqui Star, los hermanos Funk, Joe LeDuc, The Assassins, Eric Embry y otros. Y además, los sensacionales Invaders se enfrentan a los terribles hermanos Funk. Mr. USA Tony Atlas se enfrenta al terror de Jason el Terrible. El poderoso Mighty Igor se enfrenta al karateka ninja TNT. Big Red se enfrenta al leñador Joe LeDuc. Los Youngblood se enfrentan a Chiqui Star y Rambo Ron Star. Mil Máscaras se enfrenta a Frankie de Stumperer Lancaster. Miguelito Pérez se enfrenta al ex rubio Eric Embry. El Supermédico se enfrenta a The Assassin número 1. Entrada general, 9 dólares. Menores de 11 años, 4 dólares. Boletos a la venta en todos los goles quienes del área sur y recibirán un 10% de descuento con su compra de comida. Todos los caminos conducen este viernes a las 8 y 30 al cierre de temporada en el área sur en el Coliseo Pachín Vicente Ponce. Este encuentro pactado a una caída o 10 minutos de duración. En la esquina técnica con 265 libras de peso de Virginia presentamos a Tony Atlas. En la esquina opuesta con 225 libras de peso de New Jersey, Tony Colón. Árbitro para este encuentro, Ricky Vargas Benítez. Padín suena la campana y vamos a presenciar un encuentro entre Mister USA y Tony Atlas y otro Tony. Tony Colón y Tony Colón a enfrentarse al hombre que está hecho de acero, Tony Atlas, que se ha ganado el cariño de los fanáticos aquí en Puerto Rico rápidamente. Van ahí al cambio en el centro del cuadrilátero y sale disparado hacia las ogas Tony Colón. Mira amigos, ha comenzado el encuentro y ahí está Tony Colón frente a Tony Atlas. Ahí están ellos, mis amigos. Vamos a ver qué acontece. Ahí se agarran mutuamente ambos luchadores. Ahí observan ustedes cómo... tiró contra las cuerdas a Tony Colón, Tony Atlas. Ahí dice que le alaron el pelo, dice Tony Colón, por lo menos eso es lo que él alega en estos instantes, lo cual no es cierto. Miren ustedes qué musculatura, qué corpulencia la de Tony Atlas. Ahí está el candado revertido a la cabeza de Tony Atlas por parte de Tony Colón. Ahí lo levantó en peso, Tony Atlas y prácticamente lo tiró más adelante contra la lona. Tremendo golpe en el espinazo que recibe Tony Colón. Este señor está demasiado fuerte, Padín. Sin duda alguna va a ser muy difícil derrotar a este señor aquí en Puerto Rico y plancharlo por la cuenta de uno, dos y tres. Yo creo que van a tener que darle con un tubo por la cabeza o algo así para poder llevarlo a la lona porque sencillamente este señor está hecho de acero. Fíjate cómo él resiste los golpes. Ahí está Tony Colón castigándolo con fuertes golpes. El hombre va a la esquina, continúa el ataque y vamos a ver qué sucede porque este señor muchas veces ni se entera que lo están golpeando. Ahí va Tony Colón, se quitó de la esquina. Atlas. Tremendo centellazo en la cabeza que recibe Tony Colón. Ahora recibe golpe en el estómago por parte de Tony Atlas. Ahí viene Atlas con el golpe doble contra Colón y ahí está el mazonazo con la derecha por parte de Tony Atlas. Tope de cabeza a cabeza y se fue de espalda a la esquina del cobre látero. Hasta allí llegó Tony Colón, estimados amigos. Ahí viene a ser tomado por el brazo izquierdo Tony Colón. Recibe saque de cuerdas, se le va a poner de la pierna y logró tumbar a Tony Atlas. Ahí lanza golpe en la espalda. Golpe de derecha por parte de Tony Colón contra Tony Atlas. Lo tiene arrinconado en la esquina del cobre látero. Ahí lo castiga, nuevamente castigue por parte de Tony Colón. Sigue castigando Tony Atlas. Ahora va Atlas con un derechazo, otro derechazo. Y viene nuevamente el cabezazo contra Tony Colón. Lo tiró contra las cuerdas. Lo trae al centro del cobre látero, lo levanta en peso y parece que va a ser todo Moyano. Ahí va el todo, ahí lo levanta. A volar desde las alturas. Aérea. Y ahí va contra él y yo creo que esa es la plancha final. Uno, dos, tres. Victoria Atlética, digo Atlática para Tony Atlas. Se acabó el encuentro, pausamos y volvemos en breve. Amigos, a nuestro lado, la presencia en los estudios. De elegante, siempre bien vestido y distinguido, profe. El misterio de la máscara y el luchador que ha hecho sensación en Puerto Rico. TNT, Karateka Ninja. Amigos, muy impresionante. Vamos a hablar, profesor, de lo que va a pasar el domingo 21 de diciembre a las 5 y 30 en el estadio de Urán Bistón cuando TNT se enfrenta a Mr. USA, Tony Atlas. Ese día va a ser un día bien importante para todas las fanaticadas de la lucha libre. Van a haber periodistas de todo el mundo. Todo el mundo va a estar pendiente de Puerto Rico. Y todo el mundo va a ver a TNT en acción. Y TNT no va a dar una lucha normal. Va a dar el máximo porque además de Karateka es un gran luchador. Tiene mucho conocimiento y todas las habilidades necesarias para vencer a un hombre como Tony Atlas. Sé que es impresionante. Tiene una musculatura increíble. Es fuertísimo. Tiene gran habilidad y una historia luchística enorme. Pero nada de eso nos impresiona. Porque nadie, nadie puede acabar con TNT. Este año ha sido grandioso para TNT y para el profe. Y va a seguir así y va a culminar el año. Y él va a seguir invicto porque nadie, absolutamente nadie, y mucho menos Tony Atlas, va a poder acabar con la carrera de TNT. Muchas gracias, señor profe, por su presencia. Hay que darle mérito. El profe es un hombre elegante. Etiquetas costosas. Ustedes saben que de etiquetas sí sabe Hugo Sabinovich. Y en cuanto a TNT ha demostrado grandes dotes luchísticos. Muy impresionante este señor. Amigos, continúa el programa. A continuación, la sección de Chiqui Sport Shop, donde él no nos ha anunciado quién es el invitado. E inclusive está con uno de nuestros camarógrafos. Así que vamos directamente a la sección Chiqui Sport Shop. Y ahora con ustedes, el superestrella de esta sección, mi jefe, Chiqui Sport. Gracias, Víctor. Exactamente. Semana tras semana, esta es la sección más importante dentro del programa de la superestrella de la lucha libre. Esta semana no tengo invitado. Por la sencilla razón de lo que se comenta en la calle. Se comenta entre la lucha de este servidor y Stan Hansen contra el viejo de Huracán Castillo y Carlos Colón. La lucha estelar el 21 de diciembre en el estadio Irán Bison. Sencillamente, yo voy a hacer una predicción aquí mismo, frente a la cámara. Usted que me está viendo en este momento, yo voy a predecir que Stan Hansen y este servidor le vamos a dar una aplastante derrota... ...tanto a Carlos Colón como a la momia de Huracán Castillo. Y ustedes se preguntarán por qué. Pues yo le puedo decir la razón inmediatamente. Cada vez que Carlos Colón se enfrentó a Stan Hansen, ¿qué le pasó? Quedaba tendido en el piso como lo que es, como una basura. Cuando este señor del comisionado trató de meterse en mis asuntos, en mi lucha, ¿qué le pasó? Quedó también como una basura en el piso, lleno de sangre. Pero para no hacer más largo ni más extenso el diálogo, vamos a ver una cinta que yo he confeccionado... ...para que vean por qué es que yo digo lo que acabo de decir. Sus ojos están viendo y sus oídos están escuchando... ...el sufrimiento de Carlos Colón y Huracán Castillo. Lo que ustedes están viendo es poco comparado con la soberana paliza y aplastante derrota... ...que van a recibir la basura de Carlos Colón y la deteriorada figura de Huracán Castillo. Va a ser, y escúchenlo bien todos, va a ser el debut y despedida de la pareja atómica. Agarro la manopla y le doy al suerdo este del comisionado lo que se merecía por mucho tiempo. Así mismo es que la hay que tratar y le doy más duro y cada vez me entusiasmaba más y mucha emoción... ...y le daba cada vez más duro porque yo lo gozaba. Cada vez que veía su sangre en la frente era como una bendición para mí. Y ahí volvía y le daba y le seguía pegando porque el comisionado me estaba perjudicando mis intereses en la lucha libre. El comisionado no sabe todavía quién es Chiquistar y ahí vuelvo y otra vez vuelvo y le pego para que sepa y respete a los hombres. El comisionado ensangrentado como yo lo quería ver y yo orgulloso y gozándolo. Ahí tuve que hasta esbaratarle la camisa a esa vieja que tenía porque se veía muy mal el viejo ese. El señor Huracán Castillo está en el piso como lo que es, como un entrometido. Nadie lo mandó a que se metiera en el ring para que estuviera ahí molestándome a mí. Y yo lo seguía castigando y volvía y le pegaba nuevamente porque yo lo gozaba. Señor comisionado, así era que yo quería verlo y así lo dejé en el medio del ring. Acaban de ver ustedes ahí el por qué yo digo que le vamos a dar una soberana paliza tanto al mugroso de Carlos Colón como a la momia de Huracán Castillo. Definitivamente, Carlos Colón y Huracán Castillo. He pronosticado aquí que le vamos a dar una soberana paliza. Y algo muy importante, ninguno de ustedes fanáticos que me está viendo ahora en este momento, ni ustedes ni nadie va a impedir lo que yo acabo de predecir aquí. Porque Carlos Colón y la momia de Huracán Castillo le vamos a dar la soberana paliza de su vida. Como siempre van a quedar tendidos en el piso y lleno de sangre. Y algo muy importante, a los de emergencias médicas que tengan una ambulancia preparada para ambos. Y esto ha sido todo en Chiquistar Sports Shop. Capital Sports Promotions presenta la superestrella de la lucha libre en la cancha bajo techo de Morobis. Mañana domingo a las 5 y 30 de la tarde en la lucha estelar. El sensacional Invader Número 1 se enfrenta al Karateka Ninja TNT. Miguelito Pérez y Big Red se enfrentan a los famosos primos Chiquistar y Rumble Rumble Star. El Invader 3 se enfrenta al terror de Jason el Terrible. En lucha de damas, la belleza de Sasha contra la peligrosa Peaches. El supermédico se enfrenta a Frankie de Tomper Lancaster y otras grandes superestrellas. Entrada general, 8 dólares. Menores de 11 años, 3 dólares. Todos los caminos conducen a la cancha bajo techo de Morobis. Mañana domingo a las 5 y 30 de la tarde. El ganador irá a la final contra el otro finalista por el Campeonato Universal. Tremendo encuentro el que estamos presenciando en estos momentos listos para comenzar lo que va a ser la semifinal, una de las semifinales por el Campeonato Universal. Tremendo encuentro, hay que tener cuidado con Terry Funk. Rick Martel sale como favorito para ganar esta lucha, amigo Moyano. Sí, dos luchadores de mucho nombre a nivel mundial. Tanto Terry Funk como Rick Martel son reconocidos luchadores. Ambos han otestado muchos campeonatos. El más reciente de Rick Martel fue el de la AWA. Y sin duda alguna vamos a... Ahí le está bofeteando el rostro y ambos se bofetearon. ¡Wow! Comenzó la acción. La campana, la campana ha sonado. Y amigos, esto va a ser candela pura. Y en estos momentos, ahí está cayendo sobre el sombrero de Terry Funk, Rick Martel, tratando de provocar para que se suba al cuadrilátero. Esta lucha va a ser explosiva, amigos. Ha comenzado. Ambos saben que tienen que apuntarse la victoria. ¿Quién va a ser el ganador? Vuelvo y repito, Rick Martel sale como favorito. Va a estar difícil, ya que el vaquero Terry Funk es muy peligroso. Y todo puede suceder. Amigo Moyano, este es un momento para la historia. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a quién va a ganar este encuentro? Pues fíjate, Rick Martel ha tratado de provocar a Terry Funk, haciéndole ademanes. Además, le bofeteó el rostro, le pisó su sombrero. El hombre estuvo enredado con sus pantalones, pero sin duda alguna, es un hombre que tiene mucha experiencia. Y esas cosas no deben influir en un resultado de este encuentro, porque Terry Funk se conoce el deporte de la lucha libre muy bien. Y estoy seguro que el encuentro va a ser muy parejo y bastante difícil para ambos luchadores. Está Ricky Martel con el apoyo de la Flanticada, creciéndose con mucho impulso. Terry Funk siente lo que está sucediendo. Está tratando de calmar el ambiente, pero todo puede suceder. Hay que tener cuidado con Funk. Acaba de firmar la última película con Sylvester Stallone, llamada Over the Tap. Una vez que se transmita, no sabemos si ya ustedes la han visto cuando salgan estas luchas, pero ahí va a estar Terry Funk en esa última película de Sylvester Stallone, Over the Tap. Y tú estoy seguro que me puedes comentar algo. El apellido Martel es muy querido en Puerto Rico y muy principal en la zona oeste, donde el nombre Martel es muy querido. Bueno, de aquí la familia Martel tiene muchos fanáticos de toda la área y son muy queridos aquí. Este es el más famoso de los Martel. Ricky Martel, tremendo luchador aquí en esta área, vivió por muchos años el señor Pierre Martel, quien ahora reside fuera. Son muy queridos aquí. Terry Funk se va hacia la lona. Tremendo encuentro. Recibió el castigo y se fue contra la lona, pero el hombre está allí, el árbitro Billy Caputo contándole. Y Ricky Martel esperando que se recupere para ir a la carga nuevamente, pero está saliendo fuera del cuadrilátero Terry Funk. Tremenda lucha, Ricky Martel. Dominando. Cuidado. Quiere subirse al ring. Moyano, este señor tiene algo atrás en la mano. Algo tiene Terry Funk. Sí, tiene un objeto allí, no hemos podido identificarlo. Y está escondiéndoselo del árbitro Billy Caputo. Ricky Martel no se ha percatado de la situación. Ahí está Terry Funk esperando la oportunidad para poder castigarlo, pero ahí ha descubierto el objeto y el árbitro Billy Caputo va a amonestarlo. Y dice que tiene que soltar lo que aparentemente parecía un pedazo de hierro. Está entrando al cuadrilátero Terry Funk luego de que el árbitro le ordenara que tenía que soltar el objeto que tenía en la mano. Y está presto para enfrentarse nuevamente a Rick Martel en el centro del cuadrilátero. ¡Gracias! Hey Grant, first North American title defense, and it will be against the famous Dory Hus Funk and Terry Funk, the number one challengers for the North American tag team belt. And ex-North American champions, you know. I tell the people to holla hallelujah for a reason. Because it gives us strength to do what we got to do. Now we know if we can defeat these two ex-champions and ex-former world champion singles, that we will be on the map and on our way running, baby. So as long as I'll holla hallelujah, hallelujah, we're going to do it to them. Hallelujah. Y dice Big Rick, cuando él menciona la palabra hallelujah, es porque usualmente él siente con un poquito más de entusiasmo, siente con un poquito más de poderío, porque se puede enfrentarse a los retadores que son los hermanos Funk, Dory, Terry Funk, quienes han sido campeones de Norteamérica, también campeones mundiales en luchas individuales, y también en parejas, y que con eso ellos esperan tener el apoyo suficiente para lograr retener el título. Thank you very much, John, for being here. Hallelujah, you want that? Hallelujah. All right. Bueno, amigo, pues este señor es un placer, un tipo bien simpático, una persona bien simpática. Cuando dije tipo, describir su persona no fue ninguna ofensa a describir al señor Big Rick. Amigos televidentes, a continuación vamos a ver el entrenamiento del enciclopédico Castillo, inmediatamente después entrevista con Carlitos Colón y Huracán Castillo, la pareja atómica. Vamos al entrenamiento. Amigos televidentes, nos encontramos en la clínica de medicina deportiva de San Juan, el mejor lugar para que los atletas entrenen bajo la supervisión de personas que saben el movimiento del cuerpo en el atleta, en el ser humano. El señor Huracán Castillo está entrenando aquí bajo la supervisión del señor César Concepción en la clínica deportiva de San Juan. Así que a continuación, amigos, van a disfrutar ustedes de cómo es que se entrena en un lugar donde profesionales adiestran al atleta o a la persona a que realice los ejercicios sin perjudicar a su cuerpo. Gracias. 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 Castillo. Gracias. 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 Lucha de venganza. Lucha de venganza. Recuperado Ricky Martel. Trata el francés de recuperarse. Menea el cuello. Trata de quitarse los golpes. Terifón castiga. Tiene algo en la mano. Tiene algo. Lo está estrangulando. El árbitro Billy Caputo no se ha dado cuenta. Moyano lo está castigando con algo al cuello. Y le está aplicando ahí una presión tremenda a Ricky Martel. Y tiene un objeto aunque lo está escondiendo con sus manos muy hábilmente. Terifón. Hay algo que pudimos observar. No sabemos qué es. Que está aplicándole presión en la garganta a Ricky Martel. Y lo tiene prácticamente dominado. Terifón. Rudo. Malvado. Despiadado. No le importa lo que tenga que hacer. Quiere llegar a la final. Por el campeonato universal. Bloquea Ricky Martel. Lo estrella Fon. Cuidado. Y ahora lo atrangula Ricky Martel. Y se escucha al público. La algarabía del público. Hubo violencia. Allí perdió el objeto Ricky Martel. Pero cae ahora en una dormilona Terifón. La dormilona funciona para el francés. Terifón botando saliva de la boca. Se tira por la tercera cuerda. Ambos caen fuera del ring. Cuidado. Lo estrella contra las sillas. Se llevó contra la silla de cabeza. Cuidado. ¡Wow! Con silla en el cuello y todo. Eso es peligroso lo que acaba de pasar. Terifón se zambalea. Trata de llegar al ring. Llega también Ricky Martel. Fuertes, fuertes, golpes. Castiga Martel. Castiga Fox. Fox entra al ring. Y a la verdad que Ricky Martel se ha llevado la mejor parte en estos momentos del encuentro. Ahí va a aplicarle la contralona a Terifón y ha asumido la ofensiva y de qué forma. Se quitó de la plancha. Falló la plancha. La llave de la victoria de Ricky Martel. Se escapó Terifón. Viene listo a Ricky Martel. Qué lástima, amigo. Se ha lastimado Ricky Martel. Y en este encuentro, Hugo, hemos visto de todo. Tremendo encuentro este entre Ricky Martel y Terifón. Sensacional. Falló el lazo. Y ahora lo empujó contra fuera del ring. Terifón. Tremendo luchador. Loco. Malvado. Despiadado. Peligroso. Iracundo a veces. Pero tremenda clase. Se está jugando. Llegar a las finales por el campeonato universal. Castiga a Ricky Martel. Lo ve venir. Se impulsa. Preciosa rana. Se lo lleva. ¡Mira! ¡Mira! Se agarró de la cuerda. Se agarró de la cuerda. ¡Mira! 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 Y muy hábilmente, Terifón, aprovechó para agarrarse de las cuerdas y aplicarle el conteo de tres a Ricky Martel. A nombre de los promotores de Capital Sports Promotions, este es conmigo de siempre, que te quiere mucho, Hugo Sabinovich. Que la pases bien. Muy buenas tardes. Acaban de ver la mejor lucha libre del mundo, hecho aquí como el Coquí, en Puerto Rico. ¡Mira! 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 ¡Mira!